¿Estás enamorado? Sé una droga de mi cuerpo y me cante ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo casar, porque soy prohibida en sociedad Puedo acabar hasta mi vida, y se canta en las tortillas Porque no puedo evitarlo, que eres tímido Cuando me se va a amar, y no sobre los tis, a ver, que fue la patisa Eres tímido, eres tímido, me canta en las tortillas Cuando hacemos el amor Eres peligro, eres veneno, pasión de bueno Que eres un peligro, eres tímido, me canta en las tortillas Que no puedo casar, porque eres tímido, me canta en las tortillas A ver, por acá, por acá, por acá, por acá No hay manera que la droga de mi cuerpo y me cante ya no puedo Porque eres de mi sangre una gran necesidad Que no puedo casar, porque soy prohibida en sociedad Pues acabada está mi vida, y se canta en las tortillas Porque no puedo evitarlo, que eres tímido, me canta en las tortillas Porque no puedo casar, porque eres tímido, me canta en las tortillas Palmas para que tome el trono arriba, que baje el trono un poquito Palmas arriba de Trelew, arriba todo el mundo Todos los bandidos de Trelew, arriba con las palmas Acá al costado también, la gente del costado De ese lado también, arriba, vamos arriba Acá de ese lado Vamos Trelew vieja Vamos Trelew que se viene un temazo El vino canta con otro tema que se va a ser loco Y dice, pa' que cero Estoy sobre mi cama, hoy me vuelve a despertar Y yo quiero dormir, dormí, dormí para mirar El vino en un desierto de cemento solar El vino en un desierto de cemento solar Y dice, y tú Entre mis noches, llámate Entre tu sol y otro, llámate Y yo quiero dormir, dormí, 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 dormí Y yo sufriré, esperando a ver, que no hay trofé ¡Vamos ya! Un pobre tonto que siempre te amó Y que en su vida nunca más cerró Por la esperanza de volverte a ver Faura De una lucha que en mi tiempo regresó En cuanto te hablas y te confundió Las margaras con amanecer ¡Como Dios! De una lucha que en mi vida ya no sé qué voy a hacer Y yo sufriré, esperando a ver, que no hay trofé ¡Vamos ya! Un pobre tonto que siempre te amó Y que en su vida nunca más cerró Con la esperanza de volverte a ver ¡Vamos ya! Un pobre tonto que siempre te amó Y una muchacha que siempre creció En cuanto te hablas y se confundió Las margaras con amanecer ¡Vamos ya! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete!